Productos como la papa y la cebolla empiezan a llegar en menor cantidad al mercado mayorista de Montebello, en el noroeste de Guayaquil. Esto debido al bloqueo de vías en la sierra como consecuencia de las lluvias y deslaves. Los comerciantes comentan que los aguaceros han impedido la cosecha durante la semana. Esta papa viene del Carchi, viene de Ibarra, Tulcán, Sangraviel, viene de allá. Entonces está lloviendo, vías que no pueden cosechar, como los caminos son así unas laderas, entonces no pueden sacar la papita. A esta situación se suma el retraso en el transporte de los productos debido a los problemas en las carreteras, porque los camiones con las cargas de vegetales y frutas tardan mucho más en llegar a sus destinos. Los transportistas de allá de la tierra es que del Carchi a Quito se hace como ocho horas, y de allí para acá, entonces es bastante, llega la papa unas 15 horas, 16 horas. Producto es perecible, no aguanta cuántos días, eso en unos dos, tres días comienza a podrirse. Asimismo los comerciantes indican que frutas como la mora, el limón y la granadilla han incrementado su valor. La granadilla llegaba a 18, ahora está a 22. ¿La caja? La caja, sí. ¿La caja que tiene un peso de cuánto más o menos? No, 18 kilos. Por ese motivo la Intendencia de Policía del Guayas intensifica los operativos en Montebello para controlar los precios y evitar la especulación. Las papas han subido, los sacos en los cuales nos encontramos algunos denes están a 25, otras están a 30, la cebolla asimismo, las frutas también han subido, el limón también, un precio nos encontramos en 16 y en otros nos encontramos con 25 dólares. Pero en los mercados minoristas también se ha detectado especulación. En el mercado José Mascote en el centro de Guayaquil, la libra de papachola ha pasado de 25 a 30 centavos. Lo mismo sucede en otros centros de abastos. Nos encontramos que en el mercado de Vergeles, Pascuales, los precios están subiendo, por ende dice que es netamente aquí lo que es mercado Montebello. Las autoridades se mantienen alerta para evitar el alza de precios, pero se espera que la situación se normalice una vez que las lluvias cesen y las vías sean rehabilitadas.